Buenos días, vecinos y vecinas de Campillos. Hace ya tiempo que no nos dirigimos a vosotros, fundamentalmente para hablar de la situación sanitaria del COVID-19, y hoy era un día necesario. Hoy era un día necesario para hablar y para reflexionar y para informar, por si alguien no lo sabe, de la situación complicada en la que el pueblo se está viendo afectado por un nuevo contagio, de nueva cepa, que parece que, según comentan todas las autoridades sanitarias, pues se extiende rápido y, bueno, es peligrosa. El caso es que en el día de ayer nos encontramos con una sorpresa, ya la semana pasada la terminamos con datos muy altos de nivel de contagio, y, bueno, ya cuando actualizaron el día de ayer, nos encontramos en los 1.180 casos por cada 100.000 habitantes, con una cifra de contagio bastante espeluznante, que es que en la última semana hubo 64 casos, que es bastante importante, una cifra incluso desde el punto de vista grave, que nos parece grave. Y este es el peor dato que ha tenido Campillos desde que empezó la crisis sanitaria a partir del día 14 de marzo del 2020. Ya ha pasado tiempo. Creo que ha pasado un tiempo suficientemente prudencial y necesario para que hayamos aprendido cosas. Yo no pretendo regañar a nadie, no pretendo dar lecciones de nada, sino simplemente hacer una llamada, hacer una llamada a la reflexión, porque fundamentalmente estamos hablando de que, vuelvo a repetir, hoy, que estamos a día 3 de agosto del 2021, tenemos el peor dato de toda esta historia dramática que ha supuesto la muerte de muchas personas y personas que han tenido contagios y que han estado muy graves en las UCI, que a día de hoy todavía tienen secuelas. Por tanto, quiero hacer una nueva llamada a la responsabilidad. Insisto, nuestros peores datos fueron 911 casos por cada 100.000 habitantes el año pasado. Estamos hoy en 1.180. Es decir, 99 personas, supuestamente, porque pueden ser que hoy los datos vuelvan a darnos otra sorpresa y tengamos otra subida, espero que no, los datos son espeluznantes. Desde nuestro punto de vista, son espeluznantes. Y, sobre todo, a mí me llevan a la reflexión de que parece que no hemos aprendido nada. Y hablo como sociedad, hablo de la sociedad campillera en su conjunto, parece que no hemos aprendido nada, parece que no hemos pasado una cuarta, parece que no hemos pasado una tercera, parece que no hemos pasado una segunda y parece que no hemos pasado una primera ola. Con un rastro muy importante, insisto, y no quiero ser dramático, pero aquí sí quiero ser claro y contundente, con un rastro de afecciones a nuestra sociedad muy grandes, en el que ha muerto gente, incluido en campillos también, y en el que todavía hay personas, incluido en campillos también, que tienen grandes secuelas por haber tenido esta enfermedad. Por tanto, creo que es necesario ya hablar de esta forma, como estoy hablando hoy. Es necesario ya tener un poquito más de responsabilidad y, con nuestra actitud individual, intentar beneficiar a los demás. Y beneficiarlo significa no exponerlos a riesgo de contagio. Y, en especial, me voy a dirigir a... Yo siempre he sido, cuando se ha hablado en muchas ocasiones de dónde se estaban produciendo, en las cuartas, terceras y segundas olas y primeras olas, dónde se estaban produciendo los contagios, había mucha gente que siempre miraba o dirigía el foco de atención a los jóvenes. Y yo siempre he sido, he salido siempre en defensa de los jóvenes porque mi experiencia en todo este recorrido me ha hecho ver que no solo eran los jóvenes los que estaban provocando situaciones de riesgo, sino que había otros sectores de la población, los adultos también, que también, con el cumplimiento de determinadas normas de seguridad y demás, con el uso de las mascarillas, pues estaban provocando contagios. Ya digo, hasta llegar a la cifra máxima que tuvimos, que fue de 911 casos. Yo siempre he salido en defensa de los jóvenes y he dicho que no se puede criminalizar a los jóvenes, los jóvenes son jóvenes, indudablemente, y esa naturaleza te hace verte un poco más invulnerable y pensar que no puede pasar nada. También por los datos que se estaban dando desde el punto de vista del Ministerio, desde el punto de vista de Sanidad, de que decían que a los jóvenes no les afectaba tanto, con lo cual eso ha creado una situación pues un poco arriesgada y peligrosa. El caso es que hoy no tenemos ninguna duda, y no digo esto porque lo diga yo, sino porque es trasladado de la autoridad sanitaria, no tenemos ninguna duda de que todo o la mayoría de los contagios se están produciendo en la población joven. Porque, en definitiva, como el ocio nocturno está permitido hasta las dos de la madrugada, cuando se termina el ocio nocturno, pues al final se terminan haciendo fiestas en terrenos particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que ahí es donde puede estar el problema que hoy estamos sufriendo. Y desde ese punto de vista me quiero dirigir ahora expresamente a la población joven, ya digo, sin criminalizarlas y sin acusarlas de nada, pero simplemente pedir y solicitarles un mayor grado de responsabilidad. Pero no solamente a ellos, sino también a sus padres y a sus madres y a su familia. Porque le pidan cautela y ese grado de responsabilidad que es necesario. Porque, vuelvo a repetir, que se está contagiando todavía mucha gente, incluso con la protección que nos está proporcionando la vacuna. Porque hay gente con vacuna que también se está vacunando y algunos y algunas también están teniendo efectos considerables y algunos graves. Por tanto, yo vuelvo a repetir que es necesaria una llamada a la responsabilidad colectiva del sector joven, fundamentalmente, que es donde se están produciendo ahora mismo los contagios. Pero, en general, de todo. Para que, con nuestra actitud individual, pues, definitivamente, miremos ya por los demás. Porque, repito, ha habido mucha huella y está habiendo mucha huella y se está quedando hoy día también mucha gente en el camino. Afortunadamente, no en Campillos, pero todos los días sabemos que está muriendo gente todavía por esto. Por tanto, creo que es ya de una vez por todas para tomárselo en serio. Le digo ya desde la seriedad, ¿no? Y quiero ser riguroso y no me duelen prendas en ser contundente en lo que tengo que decir. El año pasado, la diferencia... El año pasado se planificaron una serie de actividades por parte del ayuntamiento que en verano, que cuando las cosas se complicaron, a partir del 16 de agosto que se endurecieron las medidas, el ayuntamiento suspendió todas las actividades. Este año, puesto que las cosas pues iban mejorando, hemos tenido un invierno relativamente tranquilo con niveles de contagio o incluso que hemos llegado hasta los 911 casos, pero hemos tenido un invierno oscilante y relativamente tranquilo. Por tanto, está claro que por una cuestión de responsabilidad también animados por la autoridad sanitaria y por las autoridades gobernativas, tanto de la Junta de Andalucía como del Estado, la mayoría de los pueblos hemos suspendido todas las fiestas y ferias que suponen riesgos de concentración de muchas personas. Eso ha supuesto que desde la Concejalía de Fiestas, la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Juventud pues se han planificado un verano entero de actividades. Tanto julio como agosto, los dos meses se han planificado actividades para, bueno, para paliar pues ese no disfrute de esa feria que es tan ansiada para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y para la gente de nuestro pueblo que vive en otros sitios, en otros puntos de España y de otros lugares del mundo y que quieren venir a disfrutar de sus familiares, de sus amistades en la feria. Como eso no puede ser y no es posible, el Ayuntamiento pues planificó estas actividades y a día de hoy el año pasado ya digo, el año pasado suspendimos pero a día de hoy vamos a esperar vamos a esperar y vamos a intentar que se sigan haciendo las actividades. ¿Por qué? Porque ya he dicho la diferencia entre el año pasado y este es que el año pasado sabíamos todavía poco no había nadie vacunado las mascarillas eran obligatorias pero estábamos empezando a que fuesen obligatorias con lo cual no había un hábito de llevar la mascarilla y por tanto este año pues bueno hay ya una alta proporción un alto porcentaje de población que sí está vacunada por un lado ya con sus dosis completas y después también pues la gente ya tiene un hábito ya de llevar la mascarilla por tanto de momento no se va a suspender ninguna actividad sí que van a restringirse más los aforos en cuanto al número de personas vamos a seguir con las mismas normas de seguridad para estar en una actividad primero hay que estar sentado segundo hay que tener mascarillas sí o sí obligatorias aunque no sea obligatoria llevarlas en el exterior pero si se quiere disfrutar de una actividad hay que tener la mascarilla puesta y guardar la distancia de seguridad en sillas ya digo en sitios sentados y acotados hasta ahora está funcionando bien y por tanto como pensamos que donde se está produciendo el foco ahora mismo es la gente joven y la gente joven va a seguir igual va a seguir disfrutando de sus momentos de ocio eso no podemos pagarlo los demás el pueblo tiene derecho a disfrutar de estas actividades con todas las medidas de seguridad con toda la responsabilidad que estamos teniendo en la organización de este tipo de actividades sentados acotados etcétera con mascarilla y demás con la vigilancia también de protección civil y todo lo que hace falta para guardar las medidas de seguridad para que la gente por lo menos pueda disfrutar de estas actividades y podamos empezar a normalizar un poco la vida desde el punto de vista del ocio y del disfrute y de la cultura y de las fiestas por tanto de momento estamos en valoración de las actividades que ahora mismo a día de hoy no se van a suspender y no se van a suspender no por irresponsabilidad sino porque vuelvo a repetir si tuviéramos la constancia y la conciencia de que quien está provocando ahora mismo el problema iba a parar su vida pues pararíamos nosotros los demás pero que no nos parece justo que el pueblo entero tenga que pagar la negligencia de un sector que la población que ahora mismo pues no va a parar su disfrute porque es normal y entiendo que la gente joven pues joven y su naturaleza le hace tener ese ímpetu pero por supuesto esa actitud no la tenemos por qué pagar los demás por tanto actividades se van a seguir manteniendo con aforos controlados que van a bajar antes se estaban poniendo 200 sillas por ejemplo se puso para el teatro la verdad flamenca que será la semana que viene y otras actividades que están por celebrarse aquí incluso para los niños en la planera del ayuntamiento en vez de poner 200 sillas se van a poner 100 todas con su distancia de seguridad y todo el mundo sentado con la mascarilla puesta por tanto en ese sentido las actividades se van a mantener salvo que esto se disparara mucho y entonces ya sí que nosotros mismos tendríamos que evitar situaciones de riesgo que no las hay vuelvo a repetir porque se exigen el cumplimiento de todas las medidas de seguridad eso en cuanto a las actividades de verano en cuanto a la piscina pues ayer valoramos también con el servicio de deportes qué hacer y pensamos lo mismo pensamos que no debemos cerrar la piscina porque la gente tiene derecho a seguir disfrutando de la piscina y se van a tomar también medidas de restricción de aforos que hasta ahora estaban en 150 se baja a 100 igual que el año pasado y se van a impedir el acceso a los merenderos para que la gente que esté dentro de la piscina esté en el césped pero no puede acceder a los merenderos para evitar evitar riesgo por tanto ese es de momento el planteamiento que tenemos desde el ayuntamiento la semana que viene ya valoraremos en función de cómo vayan subiendo o no esperemos que no los niveles de contagio pues valoraremos vamos a esperar hasta finales de semana jueves o viernes para tomar una decisión con respecto a lo que hacemos para la semana que viene porque la semana que viene a pesar de que no hay feria si se habían planificado una serie de actividades que eran interesantes como por ejemplo el viernes 13 que es fiesta local pues un concierto de un grupo atractivo que es un tributo a Eres del Silencio que parece que es un grupo que atrae a muchas personas o que gusta mucho el día 14 estaba la velada flamenca en fin que había actividades planificadas para ese fin de semana no para hacer una feria pero para que la gente pudiera disfrutar y bueno no tuviera la nostalgia de que en la feria no hay nada por tanto se planificó eso incluso el ayuntamiento había hablado a través de la asociación de feriantes de Málaga para poner atracciones durante desde el día 11 hasta el día 16 para que los pequeños y las pequeñas pues los niños y las niñas pues pudieran disfrutar de esas atracciones y también ayudar con esa medida un poco al sector sobre todo porque aquí tenemos personas que trabajan en ese sector que son feriantes que se dedican a eso y por tanto llevan mucho tiempo parado está empezando a trabajar ahora después de mucho tiempo y su economía familiar se han visto muy muy dañada y por tanto pensamos que podría ser una medida también de ayuda a este sector todo eso hoy por hoy se mantiene pero está ya digo a expensas de que valoremos a ver durante el jueves o viernes depende como estén los datos para ver si mantenemos esa actividad o no mantenemos la actividad si desde luego la cosa se complica mucho pues mucho más de lo que está ya pues indudablemente suspenderemos todo incluso los conciertos lo suspenderemos todo pero yo creo que vuelvo a hacer una llamada ya un poco con pena ¿no? con tristeza porque realmente me resulta triste tener que dirigirme a la población diciendo esto y antes lo hablaba con unos compañeros que creo que no sería necesario que ningún alcalde de ningún sitio tuviera que salir a llamar a la población en la responsabilidad creo que nosotros como ciudadanos debemos un deber de responsabilidad con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás porque en definitiva aquí estamos hablando de algo que es lo más preciado que tenemos y es la vida y por tanto es lo más protegido que tenemos y que debemos y que además que estamos disfrutando porque es un regalo que tenemos y que podemos disfrutar cada día que nos estemos jugando de esta manera ¿no? Entonces dicho esto vuelvo a hacer una llamada a la responsabilidad vuelvo a hacer una llamada a la responsabilidad y aclarar algo que me parece muy importante ya para terminar y es que desde el gobierno desde mi punto de vista de forma errónea se ha lanzado un mensaje que creo que no se ha explicado bien me refiero al gobierno central no se ha explicado bien porque el gobierno hubo un momento determinado en el que ya cuando se suprimió el estado de alarma pues entendió que era un momento oportuno desde mi punto de vista no era oportuno y ha sido un error importante y además que ha conducido a generar una confusión muy grande en la población que es con respecto al uso de la mascarilla el gobierno dijo que ya no había que llevar o por lo menos mejor dicho lo digo de otra manera los medios dijeron que ya no era necesario el uso de la mascarilla o no mejor dicho no era obligatorio el uso de mascarilla en el exterior y es común ver a muchas personas cuando van por la calle sin mascarilla es verdad que ya no es obligatorio pero cuidado el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio cuando no se está solo en el exterior o cuando no se está con las personas con las que se conviven es decir que si yo estoy con mis amigos en la calle y no puedo guardar la licencia de seguridad la mascarilla sigue siendo obligatoria aquí también hay cierta flexibilidad por parte de las fuerzas de seguridad del estado por parte de la policía local etcétera etcétera porque no se están sancionando pero ojo que la mascarilla sigue siendo obligatoria cuando se está en grupo que no sea tu grupo de convivencia y cuando se está cuando no se está solo sigue siendo obligatoria por eso es un mensaje confuso que se ha generado yo creo que el gobierno no lo ha explicado bien por un lado y por otro lado los medios tampoco lo han explicado bien pero es y se ha demostrado que la mascarilla es el método de prevención más importante que hay y que ha habido para evitar la transfusión del virus para evitar la transmisión del virus por tanto vuelvo también a hacer una llamada a la responsabilidad en cuanto al uso de la mascarilla que el hecho y esto no solamente lo digo ahora lo he dicho muchas veces que el hecho de estar sentado en una terraza no nos da patente de curso para tener la mascarilla bajada que en una terraza si no se está con un núcleo de convivencia hay que tener la mascarilla puesta es obligatorio no significa que nos sentemos en una terraza o dentro de un bar que podamos tener la mascarilla bajada y dentro de un bar menos dentro de un bar menos porque en el interior sí que son obligatorias en todos los casos por tanto hago una llamada a la responsabilidad de que bueno aunque estemos vacunados pero todavía no hay datos científicos que avalen el que la mascarilla el que sin mascarilla no podemos correr el riesgo contra nuestra vida por tanto creo que con esta ya esta esta última recomendación o esta última información sobre el uso de la mascarilla creo que como se ha demostrado que es un elemento muy importante para la prevención de la transmisión del virus pues sigamos utilizándola sobre todo por la obligatoriedad que tenemos y sobre todo también ya no con una cuestión de que sea obligatorio sino de la responsabilidad nuestra responsabilidad y nuestra actitud y nuestro comportamiento al final termina perjudicando a los demás o beneficiándolo si guardamos las medidas de seguridad y utilizamos la mascarilla pues beneficiaremos al vecino al prójimo porque evitaremos que se pueda contagiar y si lo hacemos lo contrario pues podemos tener problemas y ya lo que he dicho antes también llamar no solamente a los jóvenes sino a los padres y a las madres de los jóvenes para que en su casa hagan también una labor pedagógica y de concienciación porque la actitud de su hijo y de su hija puede generar problemas no solamente en sus casas a ellos mismos sino a los mayores y a las personas que son pues más débiles y más frágiles en cuanto a su vida por tanto como insisto y termino como estamos jugando con la vida de las personas pido por favor responsabilidad y que seamos cautelosos y que pensemos en los demás a la hora de cualquier comportamiento sea individual o colectivo pero y con esto estoy diciendo que la gente no se divierta pero la diversión es compatible con el uso de la mascarilla eso está demostrado la diversión es compatible con el uso de la mascarilla y por tanto y bueno de la mascarilla y de otras medidas de seguridad por tanto bueno espero que esta llamada a la conciencia no es una llamada de atención ni un discurso para regañar a nadie pero esta llamada a la conciencia colectiva de todo el pueblo haga que entre todos podamos bajar estos datos que desde el punto de vista sanitario son muy preocupantes y que esperando mañana la reunión que pueda tener los comités interterritoriales nos podemos encontrarnos con que el pueblo nos pueden confinar y no sabemos que más por tanto creo que no debe ser necesario que nadie nos recuerde la obligación que tenemos con respecto a nosotros mismos y que desde luego con lo que hemos tenido encima parece que no hemos aprendido nada y que no sería necesario que tuvieran que confinarnos sino que ya hemos aprendido valores y dentro de esta crisis sanitaria hemos aprendido valores que tenemos que ir poniendo en práctica sobre todo porque no entiendo yo no voy a entender como en este momento está siendo el peor momento o sea que tengamos que haber vivido cinco horas en el pueblo y que sea la peor cifra que tenemos yo no llego a comprenderla porque creo que la experiencia nos sirve para aprender en definitiva hago esta llamada a la conciencia colectiva y al uso de la responsabilidad para ya digo para proteger en definitiva el bien más preciado que tenemos que es la vida que es la vida ¿no? Gracias por ver el video.